¡Suscríbete al canal! Tengo que me enfermar la presencia de mi hermana en esta casa. Pero vuelve con Miguel, no puedo hacer nada. ¿Y sobre eso lo pensó? Sí, de hecho ya lo hice. ¿Qué tal? Por lo que veo, no le dejan a su hermana. No. Creo que prefiero dejarle toda la fortuna al perro antes que a ella. Está bien. Me parece bien. Es tu decisión. Me parece bien. Hola, querida hermana. ¿Cómo te sientes? Bien. Bueno, para que me sienten. La verdad es que sí cada vez peor. Bueno, ya no sé por qué seguir. Sé que me sirve tanta fortuna si no puedo disfrutarla. Pero bueno, no es tu problema. Es todo mi problema. Ay, hermanita, hermanita. No te preocupes, igual la vida es así. Un día estás y otro ya no. Y al final, bravo, tú lo hiciste por mal. No te preocupes. 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 Tengo un tema que te sientas mejor. La próxima vez, déjame ir a preparar a un mamá. No creo que haya persona a él. ¿Qué? Nada. No creo. ¿Qué le pusiste? Quedé tranquila, porque solo nos vamos a esa tierra maravilla. ¿Te parece? Sí. ¿Qué le pusiste? Nada. ¿Y ahora? ¿Cómo te sentís? ¿Qué tal? ¿Qué tal idea? ¿Llamá? ¿Llamá a alguien? No. Vas a morirte. ¿Qué? Sí, vas a morirte. Te voy a guiar junto a mi fortuna. No, eso nunca. Nunca vas a verte. Eso es lo que soy de toda mi fortuna. Me voy a quedar con todo. Ya me voy a dar un futuro a montar tus alajas, tus cosas. ¿Qué decís? ¿Qué decís si estás loca? No. Vos te vas a morirte. Tu perro te va a llorar. Llamá a alguien. Dice, toma. Dije que querías morir. ¿Y ahora dónde estará ese estamento? ¿Puedes irte? ¿Qué te voy a hacer? ¿Qué es eso? ¿Qué te va a hacer? ¿Qué te vayas a ver? Yo creía que no me iba a dejar nada Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video